Pues venga, vamos con el Tuf Preguntas de esta semana. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, esta sección que se llama Tuf Preguntas y ya sabes que puedes dejarme abajo en los comentarios las preguntas que quieras acerca del canal, de mí, del Madrid, fútbol, lo que quieras, tardos, MMA, lo que quieras, yo me atrevo con todo, ya después, o sea, lo que pueda decir o no, pero bueno, de verdad, lo dicho, no me enrollo. Abajo puedes dejar tus preguntas y la semana que viene, el lunes a las 8, igual que hoy, te la respondo. Vamos con las dos preguntitas de esta semana del gran amigo Raúl, siempre seguidor del canal, fiel seguidor del canal, agradecido Raúl por tus preguntas. Y dice Raúl, ¿viajarías para ver la final de Champions si se da el caso? ¿O no eres de viajar y prefieres ver el partido aquí con amigos y familiares? Hombre, no, yo sinceramente, a ver, si se diese el caso, o sea, que me dices, vale, mira, tienes entradas, tienes viaje, tienes alojamiento, te lo pongo en bandeja, voy, voy seguro. O sea, si lo puedo ligar tema logísticamente, digamos, voy seguro, voy seguro, voy seguro, ojalá que sí, ojalá que sí. No soy de hacerlo porque, bueno, básicamente, pues no lo hago porque, bueno, ir a Madrid también es complicado económicamente, sobre todo, no es lo mismo que yo que sé, que ir aquí al lado a Girona, como fui el otro día, ¿no? Que compras tu entrada, que también es un esfuerzo, pero ya si tienes que ir a Madrid, por ejemplo, ¿no? Digo Madrid, por decir, pues en la sede del Real Madrid, ¿no? Ya te tienes que gastar una entrada, tienes que gastar desplazamiento, te tienes que quedar una noche, porque si no es un palizón, o sea, son siete horas de coche, por decir algo. Entonces, la cosa se complica, ¿no? Si me lo ponen en bandeja, hombre, pues evidentemente prefiero irla a ver, ¿no? No soy mucho de haberla, o nada, ahora mismo, ni amigos ni familiares, porque básicamente, o sea, veo los partidos en casa, ¿no? Veo los partidos en casa y ahora ya desde hace un, bueno, un tiempo, sí, un mes o un par de meses, ya no me acuerdo, estoy comentando con Yanec, los partidos con mi compañero y amigo Yanec, los partidos en su canal en Football Living, entonces ahora mismo veo los partidos encerrados en esta habitación donde grabo, ¿no? Y los comparto con Yanec, eso sí, ¿no? Evidentemente, por lo tanto, ya digo, o sea, súper encantado de hacerlo así, a mí me encanta. Además, ya digo, es, bueno, lo que estoy intentando de, no sé cómo decirlo, sí, de dedicarme totalmente, que algún día me pueda dedicar totalmente a todo esto, lo que envuelve, pues, el periodismo deportivo, ya es en redacción, en editoriales, ¿no? El canal de YouTube, eso, comentando partidos, o sea, todo lo que me gusta, por lo tanto, lo paso, lo paso, lo paso bien, evidentemente, pero si tengo la oportunidad de ir, pues, evidentemente, iría, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, venga, dices, ¿cómo surgió la idea para hacer el canal? Pues mira, esto lo he explicado bastantes veces, creo, aquí en el canal, pero, pero ya digo, lo explico una vez más, y las que hagan falta, evidentemente, porque también me gusta explicarlo, es mi historia, ¿no? Mi historia del inicio del canal Hablando del Madrid, ¿no? Mira, yo antes hacía, tenía otro pequeño proyecto que duró seis meses, perdón, nada que ver con Hablando del Madrid, ni con fútbol, ni con nada, pero llegó un punto que dije, no, tengo que cambiar, quiero hacer otra cosa, creo, en aquel momento, creo que es a lo que me quiero dedicar, es a lo que me quiero dedicar, ¿vale? Ya digo, en un principio se abre el canal de YouTube, y evidentemente, pues, como todo el mundo que tiene una ambición, dice, vale, ok, canal de YouTube, pues, ojalá pueda vivir de ello, voy a luchar para intentar vivir, o intentar, ¿no? Que eso, no sé cómo decirlo, suponga una gran parte de mis ingresos, ¿no? Y que pueda quitar otras cosas que quizá me están produciendo ingresos, ¿no? Otros trabajos, vamos a decirlo así, pero que evidentemente no me gustan tanto, o no me producen esta satisfacción personal, ¿no? Dicho esto, esto es cuando empiezas, ¿no? Entonces, claro, después yo, a lo largo del tiempo, ya veo que a mí, en este caso, el canal de YouTube me ha aportado otras cosas, ¿no? Estoy trabajando en una editorial, redactando, estoy en tres páginas web, dos las llevo yo, otra estoy, en este caso, de redactor, he conocido, lo que decía antes, a Yannick de Fútbol Living, estoy en un canal con más de 170.000 suscriptores, como es el suyo, comentando los partidos del Real Madrid, ¿no? He conocido a mucha gente, eso me ha llevado a muchas otras cosas, el canal de YouTube también, poquito a poquito, va subiendo, entonces es lo que digo, ¿no? Pero bueno, al principio surge por eso, ¿no? Porque, como digo, yo pensaba de decir, yo es que me quiero dedicar a esto, ahora ya casi dos años después, bueno, no, uno y medio, un poquito más de un año y medio, de abrir el canal, pues tengo muy claro yo a nivel personal que es, vaya, o sea, lo tengo clarísimo, que esto es mi pasión, es, como digo, ya es mi trabajo actualmente, todo este mundillo ya es mi trabajo, pero desgraciadamente aún no de forma completa, ¿vale? Es decir, yo tengo otro trabajo, lo he comentado mil veces, de informático, ¿no? Y, como digo, está mi trabajo de informático, está esto, ¿no? Pero de momento, pues, tengo que mantener la otra cosa también, ¿no? Pero, como digo, o sea, la idea surgió del canal, eso, ¿no? Porque, a ver, siempre me ha gustado el fútbol, me ha gustado el Real Madrid, he sido el Real Madrid, me miraba, evidentemente, me veía todos los partidos y después, evidentemente, pues, también todo esto de YouTube, en este caso, en el periodismo deportivo en YouTube, yo la primera cosa que fui, que fui, no, que vi, fue Ñaque Angulo, ¿no? Lo he dicho también mil veces, que fue una inspiración para mí, fue Ñaque Angulo y, bueno, veía algo distinto, ¿no? Yo antes miraba, pues, yo qué sé, aquí en Cataluña hay Fx3, que, evidentemente, son del Barça, pero, bueno, estaba, pues, Gol Televisión, estaba, pues, a veces la Copa, la SER, todas estas cosas, ¿no? Y, ya digo, y es lo que veía, ¿no? Pero cuando descubrí, digo, coño, esto es diferente, ¿no? Es un tío que desde su casa se graba, ¿no? Que dice lo que le da la gana, no tiene ningún jefe y, además, evidentemente, pues me gusta, ¿no? El caso de Ñaque Angulo, me refiero, ¿no? Y esto, pues, ya me, no sé cómo decirlo, ¿no? El gusanillo, me picó el gusanillo ya para probar algo así, ¿no? Y después Ñaque sacó un vídeo que creo que solo hizo uno al final, ¿no? Como un, no sé, como un manual o así, ¿no? Para ser youtuber, alguna historia así, es que no me acuerdo bien, ¿no? Y te da algunos consejos, tal, y eso incluso me animó un poco más, ¿no? Y, como digo, y aquí estamos, aquí estamos, decidí probarlo, si veis algunos de los vídeos del principio del canal, o sea, ahora mismo los miro y digo, son lamentables, o sea, no tenían nada que ver, pero bueno, evidentemente, por algo se empieza, no me avergüenzo ni mucho menos, ¿no? Porque, o sea, se ha empezado por eso y es, pues, la primera piedra de lo que hay ahora, ¿no? Claro, empecé yo solo, por ejemplo, también aquí en el canal y ahora, pues, fíjate, somos 16 compañeros, ¿no? Entonces, esa fue un poquito la idea inicial del canal, de momento estamos aquí y la idea es seguir así, ¿no? O sea, el canal tiene, pues, mi parte de mis vídeos diarios, después hay la parte de las secciones de los colaboradores y después está la parte de las tertulias en directo, ¿no? Y, evidentemente, seguro que van saliendo más cosas y, bueno, lo que intentamos es eso, trabajar cada día para que cada vez el canal crezca más, para que tenga también mejor calidad y lo que digo, y al final, que de aquí, yo siempre lo he dicho, no me escondo, o sea, no me escondo por eso, ¿no? Siempre lo he dicho, a medio o largo plazo, de aquí, pues, evidentemente, queremos sacar un rendimiento económico porque si no, todas las horas que les echamos, algunos más, algunos menos, pero yo en este caso, evidentemente, le he hecho muchas, igual que algunos compañeros míos, y lo que digo, al final, si no te llega un retorno económico en algún momento, es muy complicado, muy complicado porque el día tiene 24 horas, porque tú tienes que tener tu otro trabajo para comer y para pagar y para lo que sea, y al final, ya digo, es totalmente imposible, pero, ya digo, yo, sinceramente, creo que estamos en el camino y para eso trabajamos. Me he enrollado un montón, pero, bueno, así, mira, estamos, casi cuadramos los ocho minutos de vídeo, ¿no? Y, en este caso, pues, he cumplido y con muchas ganas, ¿no? Lo dicho, dejadme abajo vuestras preguntas para la semana que viene, venga, animaros, dejad las preguntas y os las contesto, las que queráis. Venga, saludos, gracias, adiós. Un saludo, cracks. ¡Suscríbete al canal!